Y los líderes del espacio Honestidad y Coraje, Guillermo Moreno y Gustavo Vera, le presentaron su lista en la Ciudad de Buenos Aires a los vecinos de 11. Lo vemos. Es el momento porque subjetivamente tenemos al Papa Francisco, que está marcando un camino con el audazos y, está mandando a dejar el capitalismo salvaje, la teoría del derrame, y llamando a construir sociedades justas, inclusivas y responsables, que garantizan tierra, leche y trabajo, que pongan a la mujer y al hombre por encima de todas las regiones y que pongan al trabajo por encima de cualquier desarrollo tecnológico. Entonces tenemos un guía en el mundo, tenemos una perspectiva internacional, tenemos una junta brutal que se viene y nos estamos regrupando los sindicatos, las organizaciones sociales, los militantes populares, y además estamos en una coyuntura electoral. La táctica y la estrategia van juntas. Entonces, esto es lo que está garantizando que esto crezca desde el pie, que esto tenga cimiento y que esto vaya del corazón a la cabeza. Estoy convencido, compañeros, que lo que empezamos acá va a terminar en un patacazo que va a generar un efecto multiplicador a cara de todo el país. Y es de la buena contra el país. Y entonces, como a mí me toca también seguir algunos numeritos, hoy les digo a todos ustedes que estamos a cuatro puntos porcentuales. Esto es, si a lo que tenemos le sumamos cuatro puntos porcentuales del padrón, ganamos la paz. Cuatro puntos porcentuales que estamos yendo a buscar en el mar peronista que hay en la ciudad de Buenos Aires, que está empezando a tenerse en claro que somos el 25% de esta ciudad como fuimos siempre. ¡Gracias!